Esto es Crónica al Momento. Hoy se cumplen tres años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Al iniciar la segunda mitad de su sexenio, Peña Nieto destacó la transformación que está viviendo México gracias a las reformas estructurales. Analistas privados subieron sus estimaciones sobre el crecimiento económico de México para el 2015, de acuerdo con un sondeo del Banco de México. Según los analistas, México crecerá 2.44% por encima del 2.29% que habían pronosticado anteriormente. 6.000 elementos de la Policía Federal y la Gendarmería llegaron al estado de Guerrero para blindar la evaluación magisterial que tendrá lugar el próximo jueves. Se espera que más de 3.000 maestros acudan a presentar su examen. Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa levantaron el plantón que mantenían frente a la residencia oficial de Los Pinos desde hace cinco días. El abogado de los familiares, Bidulfo Rosales, reconoció los compromisos de la PGR y la Secretaría de Gobernación. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Ashton Carter, declaró que su país está en guerra contra el Estado Islámico. Dijo que los Estados Unidos reforzarán sus contingentes de fuerzas especiales en Siria y en Irak. En Buenos Aires, Argentina, una mujer se reunió con su hijo 38 años después de que le fue arrebatado por la dictadura argentina. Mario Bravo fue recuperado por la organización Abuelas de Plaza de Mayo, convirtiéndose en el nieto número 119 en ser localizado por la agrupación. Al conmemorarse el Día Mundial del Sida, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que el mundo encara esta enfermedad con renovada esperanza. Destacó el compromiso de los dirigentes de todo el planeta de poner fin a la epidemia del Sida para el año 2030. Manténgase informado a través de www.crónica.com.mx.